Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, muchas gracias por acercarse a la Escuela de Música, a esta casa de la música por excelencia de nuestra ciudad. Permiso, me voy a quitar el tapabocas. Estamos aquí todos juntos para anunciar un nuevo programa que se viene. Estamos comenzando a caminar, a dar los primeros pasos en lo que es la vuelta a la actividad cultural en esta ocasión de manera virtual, pero con las bandas tocando en un espacio cultural. Ya está autorizada la actividad cultural en espacios culturales con una serie de protocolos muy rigurosos, con los cuidados que tenemos que tener para el caso. Pero bueno, lo importante es que empezamos a transitar este camino. Esperando, por supuesto, reencontrarnos con el público en vivo y en directo, ¿no es cierto? Lo que estamos comenzando, perdón, es un programa que se llama Cultura de Pie. Parte desde la Municipalidad de Salto, a través de la Dirección de Cultura, la Escuela de Música Municipal, junto a Music Room y la Bohemia, que son dos de los espacios emblemáticos, dos escenarios emblemáticos también de nuestra ciudad, de los más importantes que reciben bandas durante todo el año. Y bueno, junto a ellos estamos llevando adelante esta propuesta. Aquí consiste en recitales virtuales. El primero va a ser estrenado el día 17, este sábado próximo, y va a ser de rock and roll, ¿sí? Vamos a tener en el escenario virtual el Curro, Los Políticos, Línea 22 y Rock del Fondo. Cada fin de semana va a ser particular, el próximo va a ser de folclore, el otro de música tropical y así vamos a ir avanzando en esta modalidad. ¿Y cómo se va a desarrollar? Bueno, los estrenos van a ser el día sábado, como decía recién. Va a haber a la venta una entrada de 100 pesos, es un precio prácticamente simbólico, para tener acceso al espacio virtual donde poder disfrutar del recital. En estos días vamos a estar lanzando la página, el link, para que ustedes puedan comprar la entrada. Va a haber muchas formas de pago, muchas formas de pago, y se les van a recibir por correo electrónico el link donde ingresar para el sábado, el día del estreno, empezar a disfrutar del espectáculo, por el tiempo, el lapso de una semana. ¿Sí? O sea que por una semana vamos a disfrutar, a poder ver en cualquier momento, cuantas veces querramos el espectáculo de esa semana. O sea que va a quedar en la red. Sí, va a quedar en la red por una semana. ¿Por una semana hasta que se estrene? No, no va a ser en vivo porque los tiempos que nos lleva a armar una banda y a desarmar con los protocolos que tenemos que aplicar es mucho. Por eso que en esta primera etapa estamos grabando durante la semana y estrenando los días sábados. Al no ser en vivo, digo, me imagino que no hay un cupo limitado ni que se estima cierta cantidad de gente para presenciar, ¿no? El cupo no es limitado. A partir de esta semana va a estar habilitada la boletería virtual para que accedan quienes quieran, sí. Bueno, ¿y qué les parece a ustedes esta propuesta? Ah, está buenísima. El otro día hicimos una prueba con el curro en el bar y la verdad que me emocioné porque veía a los músicos volviendo a armar, el ingeniero volviendo a armar, el técnico renegando con los cables, los fotógrafos, camarógrafos, gente del espectáculo que no trabajaba hace seis meses. Y bueno, verlos todos otra vez en actividad y disfrutar todo, cada uno de su lado, la verdad que fue emocionante y está bueno que la gente lo comparta. Lo mismo más o menos que dijo Ale. No, está muy bueno, más que nada también para la música y arrancando a poco para los artistas. Y nada, y siempre acompañando a la cultura. Bueno, y vos que estás en la música y estás... Bueno, hoy me toca estar de los dos lados casi. Claro. Porque, no, feliz, siempre agradeciendo a César y a la Municipalidad de Salto por hacernos parte de este proyecto tan lindo y por el otro lado como músico, terriblemente feliz porque se estreñe mucho en los fines de segundo hacer música, todos los días, por supuesto, pero en los fines de segundo en particular el vivo se estreñe muchísimo. Así que feliz. Bueno, y vos que estás en la música también, ¿no? Eso de extrañar que hace tanto tiempo que nos están en contacto. Sí, totalmente, pero muy contentos de poder acompañar este proyecto. Nos parece que siempre la cultura es necesaria y todos estos espacios culturales como el de Ale, como tanto Music como la Bohemia, bueno, que ofrecen esta posibilidad. Estamos súper contentos de poder acompañar la propuesta. Bueno. Este es el puntapié inicial del retorno de la actividad. Todas las bandas, todos los músicos que tengan inquietudes, los invitamos a acercarse a la Casa de la Cultura, comunicarse con nosotros para brindarle asesoramiento, protocolos, la forma de trabajo y la dinámica. Y las propuestas, como siempre, la Casa de la Cultura está abierta para recibir propuestas, proyectos, sugerencias, opiniones y todo lo que necesiten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!